Ay, yo no sé qué decir, excepto que es cierto. Vuelve el sol, y con él la energía que ilumina todo lo que toca. Vuelven los nuevos colores que nos llenan de vida. Vuelven los espejados, y todo el glamour de los 60. Vuelve a sentirte un piloto. Sorpréndete con las mejores marcas y la calidad de siempre. Desde 14.900 pesos. Porque volvió el sol que te hace brillar en Rotary Cross. ¿Te irritas al afeitarte? Prueba Gillette Mag 3 Sensitive. Recomendado con nuestro gel de afeitario Irritation Defense. Ayuda a proteger contra los 5 signos de la irritación en el afeitado. Gillette Mag 3 Sensitive. Y su línea Irritation Defense. Ellas son expertas en precios. Al igual que todas soy una experta en precios. Y por eso voy a Cruz Verde. Porque aquí voy a encontrar todos los medicamentos que necesito a precios bajos. Mi granol 10 comprimidos, 1.190 pesos. Al fin día y noche más kilos 18 comprimidos, 2.190 pesos. Los expertos en precios. Los expertos en precios. Compran sus medicamentos en Cruz Verde. Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. En primavera, tu alegría, tus emociones y tu bienestar se multiplican. Bienvenida a Primavera con Salco Brando. Tiempo de florecer. Tiempo de disfrutar. Tenemos todo lo que necesitas para que vivas al aire libre lo que más te gusta de la primavera. Lleva un bolso Veracruz a 2.990. Recompra superiores a 4.000 en marcas adheridas. Hay 4 modelos para elegir. Bienvenida a Primavera con Salco Brando. Salco Brando, llena de vida. Descubre lo nuevo. Ripley. Pasión por la nueva. Me fascina Ripley. Porque en Pepsi sabemos lo importante que es cacharlas todas. Te ayudamos a hacerla de lujo. ¿Cómo? Muy fácil. Para que no vuelvas a andar todo el día con el alma en un hilo por no haber borrado el historial. ¡Pensibilízate! Para que nunca más te pierdas una oportunidad como esta. Porque no cachaste lo que te estaban tratando de decir. ¡Pensibilízate! Para que nunca más vuelvas a dejar tu sesión abierta y tengas que terminar dando explicaciones. Hijo, siempre lo supe. ¡Pensibilízate! Para que por culpa del chico que te gusta literalmente no termines subiendo estrellas. ¡Pensibilízate! Para que nunca más por tratar de hacer la piola. ¡Ay, querido! No le hagan nada piola. ¡Pensibilízate! Así que búscanos en Facebook como Pepsi Chile y Pepsi Bilízate de una buena vez. Con Pepsi, vive la hora, ahora. ¿Viste lo nuevo de Next Tránsito? ¡Es espectacular! Te presento el nuevo Next Tránsito Linaza. ¿Sí? Linaza. Al igual que la chía, es una semilla natural. Y sabemos que hace bien. Te va a ayudar con esos temitas que yo sé son complicados, molestos. Eso es el tránsito lento. No te va a cambiar la vida. Pero te puede ayudar de verdad. Además es exquisito. Tiene trozos de frutilla. El cremoso es 0% grasa y libre de azúcar. Linaza. La nueva semilla de Next Tránsito. Lo viste, ¿no? Next. Palabra de mujer. Sopróle. Salud único cada día. Atrévete a cambiar. Atrévete con Pamela Gran. Las guapas corremos todo el día. Pero guapas 24-7. Las guapas. Bueno, es que sea un guapas rostro. No te lo haces ahora. Hola. ¿Cómo estamos, paldizoso? Bien, pero... Vienen todos. No se preocupe. Yo le ayudo. Vengan todos, vengan a mi casa. La marrilla se perdió la familia. Vengan todos, la puerta es abierta. La abuela se perdió el vecino. Vengan todos, vengan a mi casa. La marrilla se perdió la familia. ¡Ay, Río! Se lo dio al pelado y también. ¡Para, para, para, para! ¿Y el pedre? ¡Aquí estamos! La Fonda Oficial. Un marco mejor sin pagar de más. Te invitamos a vivir la mejor experiencia en belleza, París Yuti. Invitada especial, Yui Chin, la maquilladora oficial de la espectacular serie Sex and the City. Más de 28 expositores. Música en vivo. Un centro de experiencia donde podrás poder tocar, probar miles de productos de las mejores marcas. Un evento imperdible desde el 27, 28 y 29 de septiembre en el portal La Besa. P&G desarrolla productos de calidad para todos los chilenos, como Oral-B, Pampers, Gillette, Pantene y Ariel. Y son todos buenos, pero buenos, buenos. Mira esta demostración científica de Oral-B. El nuevo cepillo ProFlex de Oral-B es superior a los cepillos comunes, porque tiene cerdas Criss Cross y lado flexible que se adapta a tus dientes para ayudar a remover más placa a lo largo de la línea de encías. Oral-B es de P&G y P&G es bueno, pero bueno, bueno. P&G, todo lo mejor para ti. ¡Ya comenzó! ¡Paris Days! ¡No te pierdas los días de descuentos en París! Aprovecha un 30% de descuento en todas las carteras, mujer, todas las marcas, pagando con tarjetas en COSUR. He aquí un vistazo exclusivo del último video de Lady Gaga. ¿Estoy loca o Lady Gaga está haciendo todos nuestros pasos de baile? ¿Cómo es posible? Mira, ahí está Theodore. Es excelente estar trabajando con mi amiga Lady Gaga. ¡Vamos a mencionarnos! ¡Vamos a mencionarnos! ¡Pockets y Pritchers! ¡Mis dos gatitas cálidos! ¡Las veré cuando vuelva de mi gira en Asia, chicas! ¡Miau, miau! ¿Sabes lo que significa? ¿Que él robó nuestros pasos y no nos dio ningún crédito? ¡No! ¡Que coreografiamos a Lady Gaga! ¡Ya comenzó! ¡Paris Days! ¡No te pierdas los días de descuentos en París! ¡Aprovecha un 30% de descuento en todas las carteras, mujer, todas las marcas! ¡Pagando con tarjetas en COSUR! ¡No te pierdas los días de descuento en España! ¡Bien! ¡Pagando con tarjetas en Cine! ¡No te pierdas los meses de descuento y no te pierdas las carteras el cual alla onoriza! Máximo placer Porque en Pepsi sabemos lo importante que es cacharlas todas Te ayudamos a hacerla de lujo ¿Cómo? Muy fácil Para que no vuelvas a andar todo el día con el alma en un hilo Por no haber borrado el historial ¡Pepsibilízate! Para que nunca más te pierdas sin oportunidad como esta Porque no cachaste lo que te estaban tratando de decir ¡Pepsibilízate! Para que nunca más vuelvas a dejar tu sesión abierta Y tengas que terminar Dando explicaciones Hijo, siempre lo supe ¡Pepsibilízate! Para que por culpa del chico que te gusta literalmente no termines ¡Pepsibilízate! ¡Pepsibilízate! Para que nunca más por tratar de hacer la piola ¡Ay, querido! ¡No le hagas nada piola! ¡Pepsibilízate! Así que búscanos en Facebook como Pepsi Chile Y Pepsi Bilízate de una buena vez Con Pepsi, vive la hora, ahora P&G desarrolla productos de calidad para todos los chilenos Como Oral-B, Pampers, Gillette, Pantene y Ariel Y son todos buenos Pero buenos, buenos Mira esta demostración científica De Oral-B El nuevo cepillo ProFlex de Oral-B Es superior a los cepillos comunes Porque tiene cerdas Criss Cross Y lado flexible Que se adapta a tus dientes Para ayudar a remover más placa A lo largo de la línea de encías Oral-B es de P&G Y P&G es bueno Pero bueno, bueno P&G, todo lo mejor para ti Atención todo el mundo Este es un segmento en donde ustedes tienen que bailar con nosotros Es verdad Es tiempo de seguirnos en A Todo Ritmo Chicago Así que salten del asiento Quédense de pie Y aprendan el mejor baile de este país ¡Giro mis caderas! ¡Giro mis caderas!